Con su permiso, Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Nazario Gutiérrez Martínez, saludo a mis compañeros, compañeras diputados y diputadas, medios de comunicación y pueblo y público que nos acompaña. En representación del Grupo Parlamentario de Morena de esta 60 Legislatura del Estado de México y con fundamento en lo dispuesto en las leyes que enmarcan el presente asunto, solicito anticipadamente y de manera atenta al Diputado Presidente de la Mesa Directiva se registre de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, el cual someto a consideración de esta Honorable Asamblea. por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice y proporcione a esta soberanía un estudio técnico y ambiental en el área de protección de flora y fauna nevado de Toluca, con el objeto de conocer el impacto económico, ambiental y social derivado de la recategorización de la citada área, así como al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que informe a la brevedad los resultados del programa de manejo del área de protección en mención en mérito de la siguiente exposición de motivos. En el año de 1936, siendo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el general Lázaro Cárdenas del Río emitió decreto mediante el cual fue creado el Parque Nacional Nevado de Toluca, publicado en el diario oficial el día 19 de febrero de 1937, conocido como Chinantecatl, que en náhuatl significa señor desnudo. Se levanta entre los municipios de Calimaya, Sinacantepec, Tenango del Valle y Villaguerrero, localizado a sólo 43 kilómetros al suroeste de la ciudad de Toluca. El Nevado de Toluca forma parte del eje neovolcánico, a una altura de 3 mil a 4 mil 600 metros sobre el nivel del mar. Es la cuarta montaña más alta del país. Este amplio recinto, dividido en dos semicráteres, está ocupado por dos hermosas lagunas. Unas de aguas cristalinas, una denominada del sol y la otra de la luna. En sus aguas se puede pescar trucha arcoíris, también se ha experimentado el buceo de altura con respectivos permisos. Desde sus cumbres es posible contemplar uno de los panoramas más hermosos del Valle de Toluca. En su cima se pueden admirar sus blancas nieves, sobre todo durante el invierno, siendo uno de los espectáculos más hermosos que la naturaleza nos pueda otorgar. Dependiendo de cada estación del año, se puede observar del lado oriente los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, lo que inevitablemente nos lleva a reconocer la majestuosidad de esta maravilla natural. Recientemente fue modificado el estatus pasando de Parque Nacional a Área Natural de Protección de Flora y Fauna, lo cual se realizó mediante decreto presidencial de fecha 1 de octubre del año 2013, con el pretexto de permitir a las comunidades el aprovechamiento sustentable de los recursos maderables del entonces Parque Nacional. Dicha situación generó descontento para la opinión pública de las y los mexicanos y de los medios internacionales, ya que dicha decisión coloca en situación de vulnerabilidad la vocación natural de la zona, por considerarse que no se encuentra justificado el cambio de estatus, pues el Nevado de Toluca cuenta con las características de Parque Nacional. Ya que tal y cómo lo refiere el artículo 50 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que dice, los parques nacionales se constituyen tratándose de representaciones biogeográficas a nivel nacional de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo o bien por otras razones análogas de interés general. En los parques nacionales sólo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos. En aquel momento, el Nevado de Toluca fue considerado parque nacional por poseer la mayoría de las características contenidas en el artículo antes referido, lo que fue una medida para proteger además de su impotente belleza escénica, también su importancia hidrológica, ya que su existencia abastece de agua a la ciudad de Toluca, municipios aledaños y parte de la Ciudad de México. Además, forma parte de la llamada Zona de Transición Mexicana, que es un área que comprende el sur de los Estados Unidos de América, México y América Central, un punto único en el mundo donde se mezclan las biotas neárticas que llegaron de Estados Unidos y Canadá y las neotropicales que se extienden desde el Amazonas hasta aquí y donde la diversidad de ambientes y el aislamiento topográfico ha favorecido la especiación de fauna que sólo existe en las montañas del centro de México. Sin embargo, a pesar de haber emitido esta declaración sobre el nevado de Toluca, casi nada se hizo por aislar la zona, resguardarla de toda la dinámica humana y protegerla de la explotación de sus recursos naturales. En pocas palabras, no ha existido alguna política o estrategia ecológica que permita su conservación. En la actualidad, dicha zona se encuentra invadida por la actividad humana, como muchas de las áreas naturales protegidas en el país, muy ajeno a los modelos conservacionistas de los Estados Unidos de América, cuya característica esencial es una protección muy estricta. Diversas organizaciones internacionales se han manifestado al respecto. Greenspeak aseveró que con esta decisión el gobierno da continuidad a la práctica sistemática de reducción, modificación de los esquemas de protección de las áreas naturales protegidas, es decir, en lugar de fortalecer esta figura y trabajar en la recuperación del ecosistema, está promoviendo la legalización de las actividades que no se regularon desde 1936 y que han venido deteriorando el área. La asociación Jane Michelle Constob, Ocean Futures Society, en una cuarta enviada al director general de Conagua, David Korenfeld Federman, realizó la siguiente observación. La decisión para recategorizar al Parque Nacional Nevado de Toluca como área de protección de flora y fauna, publicado el 1 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, es como si en Estados Unidos, los parques nacionales de Yellowstone, Yosemite, el Gran Cañón y otros más, fueran abiertos para la explotación forestal o el desarrollo urbano. Con esta nueva categoría, de algún modo se intentó garantizar la conservación de las áreas naturales que integran el volcán y la diversidad biológica. El nuevo plan de manejo permite el aprovechamiento forestal sustentable para que a la vez las comunidades puedan sostenerse. Sin embargo, las atribuciones están excedidas, ya que la devastación que registra el Nevado de Toluca es inminente, puesto que la segunda acción más inquietante después de la recategorización consta en el acuerdo emitido el 21 de octubre de 2016, donde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó el nuevo plan de manejo del área natural protegida del Nevado de Toluca, documento que autoriza la tala comercial de 17 mil hectáreas de bosque, lo que equivale al 33 por ciento del deterioro del territorio de esta reserva natural y en donde se asienta casi la totalidad de la masa forestal del Nevado. A partir de la entrada del nuevo gobierno y con él, el advenimiento de una transformación profunda para el país, es necesario cuestionarse cuál es el estado que guardan los bienes de la nación y de ello han derivado importantes investigaciones que actualmente se están resolviendo en las instancias pertinentes. El Nevado de Toluca, considerado ahora como un área de protección de flora y fauna, para muchos podría tener más sentido con su realidad, pero para los expertos fue sorpresivo, porque con esa acción, si no es manejada adecuadamente en lugar de frenar el deterioro del Nevado, puede incrementar la extracción de recursos forestales, incluso de forma legal y facilitar el crecimiento de las zonas agrícolas y urbanas, así como los asentamientos humanos. El origen de todas las dudas consiste en que las áreas de protección de flora y fauna tienen menos restricciones en el manejo de los recursos naturales y en el uso del suelo que los parques nacionales. Otra preocupación es que si se llevan a cabo plantaciones forestales, que si bien son vegetación arbórea, estas se hagan con especies comerciales, de modo que se pierda el verdadero valor biológico que aún posee el Nevado de Toluca. Es importante contar con un estudio técnico y ambiental del área de protección de flora y fauna del Nevado de Toluca y conocer los avances y resultados del programa de manejo correspondiente a dicha área, con el objeto de conocer el impacto económico, ambiental y social derivado de la recategorización de la citada montaña, así como sobre el estado integral que guarda la zona. Hoy más que nunca es necesario darle respuestas a un mundo que agoniza víctima de inmunerables acciones secocidas, que han sido toleradas por los tres niveles de gobierno. Por ello, es necesario tomar medidas urgentes a fin de que México recupere los espacios que representan la riqueza natural de nuestra nación. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable legislatura, punto de acuerdo en los términos propuestos. Por su atención, muchísimas gracias.